Como no podía ser de otra manera, nuestros famosos han comenzado el año dejándonos sus primeros momentos de este 2014 en las redes sociales. Entre los más asiduos, el futbolista Sergio Ramos, que acompañado de la futura madre de su hijo, Pilar Rubio, nos deseaba un año lleno de alegría y felicidad. Piqué y Sakira nos mostraban su primera Navidad junto a Milán con esta foto tan familiar. La familia Pantoja también se ha unido a las felicitaciones a través de Twitter. Anabel Pantoja publicaba esta foto en la red social junto a su tía Isabel Pantoja. Entrar el año contigo. Gracias, 2014. Salud. Por su parte, Jessica Bueno nos felicitaba el año junto a su actual pareja, J. Peleteiro, con un mensaje cargado de amor. 2013 llega a su fin, pero 2014 estoy segura de que trae muchísimas cosas buenas. Ilusiones, sueños que cumplir, risas, amor, sobre todo mucho amor, porque ningún día de mi vida merecería la pena sin las personas más importantes de mi vida. Un 2014 que empiezan rodeados de los suyos y con la mejor de sus sonrisas.